Evangelio del día 31 de octubre Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y él os replicará. No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán gente de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!